¡Suscríbete! Este perro se mete como un cometa No se presentó rinoceronte en bicicleta Pero presentar a un gordo con mi mato sin meta Tengo rap, este no se meta Tengo líricas muy buenas, pero no te metas Te enfrenta, dicen que no freestaleo Quiere ver como freestaleo Y este gordo va a perder Escritor que nunca lo va a hacer Un bombero en una rola nunca lo va a tener Perro ocupó los sectores del escenario Porque soy sicario en estos goles Tengo rap, tengo la filosofía Te voy a matar, se pasó el mediodía Te voy a marchar y lo alegro varía Quería ser supremo, pues te falta valentía Perro, para ir a Perú Y pararte en un escenario con esta actitud Por eso es que te voy a matar Aunque seas de mi tío, aunque seas de mi nieto Pues te falta actitud Perro, ya descartando el trago Y mejor entrarte a hacer estragos En la base como yo, porque en clase yo no la cago Tengo líricas de buenas, este gordo no desea ¡Yepo! Responde, Jeremy ¡Ahora! ¡Au! ¡Au! ¡Pa, pa, 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 pa Así acabé y tú no te vas a pasar Porque tengo estilo que suena súper genial Te lo digo hermano, que aquí te vas a marchar Y antes de batallar te vendré a practicar Viene con su libro, aquí de batalla Mierda, eso no sirve, eso es de canalla Ponte a practicar, dale magia mero Dale magia mero, porque esta mierda si es serio Vete hijo de puta con diez metedores slides Yo lo voy a matar, estilo hermano, voy a saquear Me dice que no tengo para irme a Perú Pero tengo suficiente para mandarte el ataúd Pues como le pongo, aquí los maníacos Mira, compadre a mi hago, de estos perros yo te pago Te da lo verga hermano, como veinticuatro veces Y hago así, pendejo, tu cerebro ¡Yepo! ¡Aire, aire, aire, aire! ¡Otrago! ¡Tres, dos, uno! Responde en la mente ¡A, Hermi! ¡Ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Bla, bla, 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 bla! Ok, 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 ok Mira, 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 mira Cuando yo improviso, hermano, yo me cado al respeto Tengo muchos filtros porque soy un cincompleto Este dice, que este no lo vive Después de esta paliza, tú dejas de ser líder Te voy a matar, meñiga sobre un instrumental Te mentiste con mi carrera, y será fatal Tengo lindicas muy buenas, te voy a impatar Pero montan los pendejos tu carrera musical Tu carrera musical, pero no mira la luz Yo no quiero los videos, prefiero rafiar en bus Eso es lo mejor porque soy real No como tú con el tiempo, pero baja de pasar Baja de pasar, yo te voy a descartar Tengo liritas muy buenas que voy a opacar Este gordo a mí me quiere ganar También joven con el puti y esa forma de pensar También joven con el puti y esa forma de pensar Que no te critiques a quien te viene a enseñar Lo que pasa hermano, que rapeando yo te quiebro Lo que te sobra de boca a ti te falta de cerebro Me falta de cerebro, pero tengo materia gris Por eso te mato, te mato, malvito infeliz Tengo rato, verdad, instrumental Y tengo esto que es tener un buen cambio generacional Lo que pasa hermano, ahorita mira, este ya lo puso Prima de los menores yo vengo y los abuso Está diciendo que tiene materia gris Y lamentablemente tiene un cartel fuera de uso No tengo la mente Tengo liritas muy buenas, el jame potente Tengo hip-hop y eso está vigente La revolución del rap adolescente Tengo tiempo, yeah A su lugar es, entonces Aquí vamos a hacer lo que es una pausa Pero vamos a saber antes, verdad Quien se lleva lo que es este encuentro Así que a su lugar es A ver, vi Versus, ruego Veces Tres, dos, uno Ruego, señores A su lugar, a su lugar, a su lugar Hoy tenemos Tres, dos, los, los